... Bueno, os voy a hacer un bacaladito, un bacaladito con una salsa de pimientos. Lo primero que tenemos que hacer para este caso es ponerle al aceite de oliva y unos ajitos machacados y unas guindillitas. Porque algo que queremos es dejarlo enfriar. Ahora aquí voy a bajar este. Lo que voy a hacer es ir rehogando lo que vamos a hacer luego la salsita, parte de la salsa. La salsa, que es pimiento verde, va a ser una salsa de pimiento. Cebollita, ajo. Y vamos a echarle aquí un poquito de aceite para que se nos vaya luego pochando. Voy a echar la cebollita. Siempre tener las sarténes calentitas para que rápidamente nos vaya estupendo. Ahora un poquito. Echamos también el ajito. Es para, porque si echaremos el bacalao rápidamente en aceite muy caliente, se nos fríe. Se fríe y no queremos freírlo. Queremos que se nos vaya haciendo luego lentamente y que nos quede pochadito para poderlo bailar un poco. Si tenéis en casa fuego de gas, le ponéis un difuminador, una placa, y podéis utilizar una cazuela de barro. Si es vitrocerámica, tenéis que utilizar como esto, o metálicos, porque si no el barro se nos rompe. ¿De acuerdo? Y ahora este bacalao lo vamos a dejar así un poquito, para luego menearlo. Bueno, bueno, y ahora lo vamos a poner ya, este bacalao, a fuego otra vez, que vaya cogiendo a fuego lento, para que poco a poco se nos vaya ligando. Vayamos haciendo un pilpil. Entonces, ¿qué significa? El aceite y el bacalao nos van a ir haciendo, al menearlo poco a poco, nos va a ir sacando la gelatina del bacalao, y eso nos va a ir haciendo la salsita. Sería un pilpil. Fíjate, vamos a tener dos platos en uno. Entonces, ahora hay que tener un poquito de paciencia y despacito, poco a poco, ir meneándolo. Ya veréis cómo va soltando, ven aquí Eduardo, ya veis cómo va cambiando el color del aceite, y se va volviendo blanquicio, más blanco, y eso es que, pero tienes que meterte hasta adentro, que se nos va haciendo la salsita. El bacalao al pilpil, o así, con su salsita, es un plato que hay que tener paciencia y se va ligando solo. No lleva ningún tipo de harinas ni fécula, sino por sí solo, poquito a poquito, va saliendo. Ya veis cómo va cogiendo ese color blanco, esa salsita. Bien, voy a dejar un poquito ahora, y esto ya está pochadito. Lo que vamos a hacerlo es echarlo aquí al vaso para licuarlo. Y le vamos a echar un poquito del agua, anda, se me cae fuera, del agua que teníamos de la última desalada. Lo vamos a dejar una cremita. Ya veis. Ya se nos está haciendo el bacalao, y con este poquito de calor que le estamos dando, ya está hecho. Al ser finos, no hay que tenerlo mucho más, que si no, suele suceder que el bacalao, al ser finito y dejarlo luego que hierva y otra vez aceite, se nos deshace. Por eso es decir, oye, ¿qué entera te ha quedado? ¿La tajada? Pues la tajada nos ha quedado entera gracias a eso. Y ahora lo que hacemos es ir echándole este licuadito de pimiento verde y cebolla y el ajito que hemos hecho, lo vamos metiendo y lo vamos a ir meneando para que nos vaya formando la salsa. Y nos queda un plato súper natural y súper sabroso. Y esto sí que es un bacalao en salsa verde, porque el color que tiene es divino, ¿eh? Verde, que te quiero verde. Ya lo tenemos, ¿se han visto? No es un plato nada difícil. Lo estoy haciendo totalmente en directo, con los peligros que eso lleva. Fijaros vosotros. ¿Veis qué bien? Bueno, pues ya lo tenemos, listo. Ahora solamente hace falta que haga un pequeño chup, chup, y apago el otro del otro lado, que me está dando un calor, me estoy derritiendo. Ahora lo que hacemos es pasarlo aquí, con cuidadito. El bacalao, lo... Bacalao, yo, ¿sabéis dónde un sitio? Bueno, en España tenemos sitios donde se come bacalao, tiene mucha costumbre. Una es el País Vasco, Cataluña, en Madrid también se come mucho bacalao. Y luego, en la Península Ibérica, también donde hay mucho bacalao, se come mucho. Y hacen, oye, pero cientos de recetas, y estupendo, ¿eh? Es en Portugal, con nuestros amigos, nuestros amigos los portugueses. Hacen unos bacalaos de chuparnos los dedos. Oye, qué buenos. Los pimentitos por arriba. Se echamos por aquí. Pimiento verde. Este pimiento verde ya lo tengo salteado un poquito, ¿eh? Me ayudo con el dedo. Oye, ya ves qué bronca. Me va a echar luego mi madre. Oye, has metido el dedo. Ya te dije que no. Lo siento, mamá. Y ahora, el huevito. Para hacer el plato más completo. Ponemos así. Ya tenemos un plato baratito. Y que nos ha quedado estupendo. ¡Jo! Menudo bacalao, ¿eh? ¡Cómo sudo! Es que hay que estar al fuego, ¿eh? Bueno, bacalao en salsa verde de pimientos. ¡Hala! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.